Información del Guadalajara, vamos a Verde Valle para que nos actualice Jesús Bernal si está entrenando el equipo, si ya terminó la práctica, si Fernando Agago está en las instalaciones, si ya salió el técnico del Guadalajara. ¿Cómo está todo por allá Jesús? Saludos Mau, buena tarde para ti y para todos en la mesa. Justo el entrenamiento terminó hace una hora, hora y media más o menos la práctica. Han comenzado a abandonar a algunos jugadores, no todos y del cuerpo técnico de Fernando Agago solamente el pocho insúa. Sabemos que hay un distanciamiento entre estos dos personajes, él ya ni siquiera se queda hasta el final, termina, trabaja, se baña y se va. Fernando Agago sigue ahí dentro, todavía él acostumbra salir por ahí de las 3, 4 de la tarde, entonces todavía aquí está Fernando en las instalaciones Mau. Y a lo mejor hoy se tarda un poquito más, porque a lo mejor desde hoy empieza a recoger cosas. Podría ser. ¿Es factible que el pocho insúa se quede como técnico del Guadalajara o siguen pensando en Gerardo Espinosa como plan B? No, siguen pensando en Gerardo Espinosa, preguntaba por el pocho y me decían que lo que no les convence es que le hace falta experiencia, se le ha hecho su carrera como auxiliar para estar al frente de un grupo y toda esta parte no lo ven tanto todavía, Gerardo Espinosa sigue siendo el plan A. Bueno, el fin de semana es el partido contra América. No te quiero comprometer Jesús, pero de acuerdo a la información que tengas, ¿lo dirige Fernando Agago? Sí, por ahora el plan es ese, aquí en Chivas hay que ir día a día, pero el plan es ese al menos por ahora, que él ha preparado la semana y que él la pueda culminar. Si todo sigue como está hasta ahora y el dinero tampoco ha caído, entonces pudieran cumplirse las fechas para que él dirige el fin de semana ante la América. Roberto Alvarado no fue sancionado por parte de la federación, ¿verdad? Confirmado. No, ni por Chivas, ni por nadie, el tema quedó simplemente en una jugarreta de dos futbolistas y listo, no hubo más. Perfecto, vamos a Fort Lauderdale, no te despido por si tienes algo con que cerrar este contacto Jesús desde Guadalajara, vamos a Fort Lauderdale, ahí está concentrada la selección de Argentina previo a su compromiso ante Venezuela, pero ahí está Diego Monroy, nuestro compañero de ESPN Argentina, que lleva muchos años cubriendo a la selección de Argentina, que lleva muchos años cubriendo a Boca Juniors, que nos lo encontrábamos en Catar, porque compartíamos ahí el edificio y porque generalmente nos lo encontramos cuando juega la selección argentina contra México. ¿Cómo estás Diego? Hola Mauricio, el placer es saludarte, aquí estamos nosotros ya despidiendo la selección argentina aquí de los Estados Unidos, ya partió rumbo a Venezuela y obviamente con las inclemencias estas del tiempo, tratando de esquivar este huracán, pero nos atañe obviamente el tema Boca, el tema Gago y por primera vez ya en Boca reconocieron contactos y a partir de ahí uno lo imagina, Fernando Gago ya entre lunes y martes de la semana que viene, haciéndose cargo del equipo pensando en lo que le resta a Boca para el final de temporada, con un objetivo realmente claro, conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores, porque Boca por segundo año consecutivo no puede estar sin participar del torneo continental. Ya inclusive se habla entonces de una fecha Diego, de acuerdo a la información que tienes, entre lunes y martes de la próxima semana entonces estaría llegando Fernando Gago a Argentina. Sí, en principio siempre y cuando dirija el partido frente a la América, nosotros tenemos la información de que así será y que estará al frente del clásico en Houston, de lo contrario estará antes, eso ya es una situación más entre Fernando Gago y Chivas para ver cuándo logra desvincularse, pero en Boca lo esperan para trabajar y comenzar a trabajar, más allá de si dirige o no el clásico, en la semana previa al partido con Tigre. Boca va a estar jugando, no este sábado, el sábado siguiente, frente a Tigre de visitante y después estará jugando por Copa Argentina, que es el torneo que de ganarlo lo puede llegar a depositar en la Copa Libertadores del próximo año y está en cuartos de final, afrontará ese choque realmente el más importante que tiene, el primero de los importantes que tiene Gago o va a tener Gago como técnico. Una última rapidísima Diego, sabiendo la prisa que tiene Boca por contar con su técnico para preparar el partido contra Tigre, ¿por qué hasta la próxima semana y por qué no lo antes posible que llegue Fernando Gago a Argentina y que entonces quede desvinculado del Guadalajara? Yo creo que es una de las intenciones de Fernando Gago, pero me parece que las formas y desvincularse de la mejor manera posible, de la manera más decorosa, de un grande, porque es realmente grande Chivas, me parece que cuidó mucho las formas, dentro de lo posible, dentro de las situaciones que nosotros ya vimos, de cómo se sucedió esta novela, bueno, por eso coinciden muchos en que no las cuidó al menos para afuera, pero con la dirigencia me parece que va a buscar la manera más decorosa de poder irse, cuando Boca recién, recién anoche confirmó primer contacto, por lo tanto, más allá de que nosotros sabemos que ya hubo contactos previos hace más de dos semanas, la historia oficial habla que Fernando Gago va a poder decir a partir de ahora, con total derecho, yo dije que no había hablado con nadie y recién ayer Boca se contactó conmigo, después, bueno, es cuestión de creerle o entenderlo. Gracias Diego, buen viaje y nos estamos encontrando por ahí en el camino. Gracias. Chao. Un placer. Jorge Pietrasanta, Jorge Pietrasanta, antes de ir con Jesús Bernal. Sí. ¿Cómo ves la situación? Que lo que menos cuidó son las formas, ¿no? Hay distintas maneras de ver las cosas, pero es lo que menos cuidó, porque a Morroy le confirman apenas anoche que sí había contacto, a nosotros nos confirmaban que no había absolutamente nada del lado del Guadalajara, ¿verdad? El mismo Gago decía que no había nada y de repente ahora resulta que sí, nadie les cree. Pero tanto Diego como Jesús han venido hablando desde hace días que el contacto allá había existido. Por eso, entonces las formas, cómo trataron el tema, tanto Boca como Gago sobre todo. Pero Boca, ¿qué tiene que ver en esta historia, Jorge? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues ¿a dónde va? Pero Boca. ¿Pero a dónde va, Mauricio? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues Boca hace su trabajo. Todos hicieron. ¿Qué traje su trabajo? Yo quiero a tal técnico. Hace su trabajo de querer robar técnicos y robar jugadores. Han hecho lo mismo durante años, Mauricio, por favor. Es el modus operandi de Boca Juniors. Jorge, no es robar. Es el modus operandi de Boca Juniors. Yo estoy de acuerdo, es legal, pero no es ético. No es ético. Aunque me digas lo que me digas, no es ético. Pero el contrato tenía una cláusula. Es un tema claro de mercenarios del fútbol. No. Tema claro de mercenarios del fútbol. Te encanta ese término de mercenario. Te encanta ese término de mercenario. No, me encanta. Y no va por ahí. Es el que más odio. Es el que más odio. No va por ahí. Es que no va por ahí. Si existe una cláusula en el contrato. Y nadie está robando a nadie. Es legal, pero no es ético. Hay que culpar y hay que responsabilizar a la directiva del Guadalajara en dado caso. Y a la de Boca Juniors de andar picando aquí, picando allá. No es la primera vez que lo hace. Y en México lo ha hecho muchas veces. Muchas. ¿Te escuchas preguntarle una cosa a Jesús? Venga, venga. Y no quiero que se me vaya. Oye, Jesús, ¿quién va a pagar la cláusula de rescisión? ¿Gago con su dinero para que luego le reembolse Boca? ¿O Boca le va a mandar a Gago el dinero para que él le pague al Club Guadalajara? ¿Quién va a pagar? Esa es una incógnita que me está atormentando desde anoche. Saludos, Héctor. Buena tarde. Mira, al final Boca no tiene directamente nada que ver porque el contrato es entre Fernando Gago y Chivas. Entonces, Fernando Gago tendrá que liquidarla. O sea, ya él sabrá cómo se rega con Boca, si le cae primero el dinero, si se lo reembolsan después. Pero el trato directo es Chivas-Gago. Entre ellos se tienen que arreglar para el tema de la cláusula. Adal, ¿tú querías decir algo? Sí, le quería preguntar algo a Diego también, pero se lo mando por mail. Jesús, lo que yo sé es que esto ha caído muy mal al interior de Guadalajara. Muy mal. Imagínate. Del lado de Gago, del lado de la directiva. Hoy no hablamos de Juan Carlos Martínez y de Fran Pérez para nada porque ni sus luces. El único que apareció fue el propio Gago diciendo que era mentira y que todo era un escándalo de la prensa. Pero decía Jorge que no tenía por qué aparecer alguien más. Pues es que hasta que a mí me pagan los dos millones y se va. Me dejas preguntarle a Jesús. Sí, sí, pero entonces ahí pónganse de acuerdo porque uno dice que no tenía. Porque lo ideal es que todos estemos de acuerdo. Yo nunca estoy de acuerdo contigo. Y durante 20 años. Y llevamos 20 años así. Pero deja que Ada le pregunte. Pero nada más digan. Llevas media hora con la pelotita, papito. Ya suéltala un ratito. Ya te me figuras al que estaba antes en este horario. Está igualito, ¿eh? Pero tanto que me indicabas, mira. Suelta la pelotita. Suelta la pelotita y llevas 30 minutos, papito, tú solito. Te voy a decir a tu programa. Se vuelven locos, de verdad. Jesús, lo que yo te quería preguntar es, yo la información que tengo y la quiero corroborar contigo es que al interior del vestidor la cosa está toda revuelta. Los futbolistas están muy inquietos. Es una desinformación terrible y que están molestos con todo mundo. Con la directiva, con el técnico, con la falta de claridad ante toda esta situación. Porque se enteran, Jesús, de todos lados, menos de donde tendrían que enterarse primero para que les den la cara y les digan las cosas están así. Que hoy el futbolista, a bien y a ciencia cierta, no tiene claridad de la situación. ¿Es cierto eso, Jesús? Saludos, Saludos, Adal. Buena tarde. Sí, lo platicaba un poco el día de ayer. Salieron muchas cuestiones al respecto, ¿no? Lo que les platicé es que había mucha tensión porque habían notado un cambio radical en los modos y en las formas de Fernando Gago hacia con los jugadores. Algo que era muy extraño porque había demasiada unión entre cuerpo técnico y futbolistas. Conforme han ido pasando las horas, te lo puedo decir, Adal. O sea, me han dicho que todo está revuelto en todos lados. O sea, Fernando Gago se va a ir mal con todos. Cuerpo técnico peleado con el Pocho Insúa. La afición que ya le reclamó el fin de semana pasado a Fernando Gago. La directiva que evidentemente está furiosa. Y dejamos de lado a Fran Pérez y Juan Carlos Martínez. O sea, a Mauri Vergara por la situación que se da. Y por supuesto, el equipo que precisamente es esto, ¿no? O sea, no entienden este cambio del entrenador, esta manera diferente, este cambio de actitud con respecto a lo que ha venido sucediendo en los últimos días. Por todos lados, por donde le busques, no va a terminar bien. Me veo muy molesto, Mauricio. Fernando Gago es el malo de la película, Héctor. Ah, ¿no? Es el malo de la película. Ah, ¿no? Es el malo. Está bien. Pero no vamos a responsabilizar de esto a la directiva del Guadalajara. Sí, claro, claro, claro. Aquí hay dos cosas. Por hierro. Riquelme, que representa a Boca, no ha dicho nada, una palabra. A Mauri Vergara, que representa a Chivas, no ha dicho una palabra. Pero a Mauri no tiene por qué decir, es el dueño. No, no tiene por qué decir nada. No, no tiene por qué decir nada. No, no, él es el dueño. El dueño no. Ahí se lo entiendo. El dueño no. El dueño. Pero la directiva sí. Y el director deportivo. En este triángulo que hay de quién tiene que decir algo, en este triángulo de tanta mentira, de tanta... El peor de todos fue Gago, porque mintió ante los ojos de la gente diciendo no ha habido ningún contacto. Es una mentira, Gago. ¿Quién te va a creer que no ha habido contacto si hace dos semanas estaban en... Era mejor que no dijera nada, Héctor. Claro. Era mejor que si esto iba a caminar así, que se quedara callado. Y hasta que explotara la bomba y la noticia es que se va, bueno, ya sale ideal. Pero no le mientas en una entrevista previa al partido. En la misma entrevista previa al partido, Adal, el que metió el tema fue él. Sí, Urbic no le preguntó eso. Porque Miguel estaba preguntándole sobre el partido y tal. Y el que metió en la agenda el tema fue él, porque él tenía ganas de decir que no era cierto nada y era una mentira lo que estaba diciendo. O para presionar o para qué, Héctor. Termina el partido después de la exhibición de los jugadores, que ese desconcierto de los jugadores que nos dicen en el vestidor se mostró en la cancha. Sí, señor. El equipo no sabía ni qué estaba jugando, no sabía ni qué estaba representando en ese momento. Y el Atlas les pasó por encima 3-0 con un Atlas muy discreto, la verdad. Pero todo esto surge. Les estaba pasando por encima. Hasta que alguien con vergüenza de haber dicho a medio tiempo, oye, pero estamos haciendo un papelón aquí. Los mismos jugadores, seguramente. Reacción de los jugadores. Ya no fue la banca. Ya fue. Por una cláusula que le ponen ridícula. Y esa es responsabilidad de la directiva. Pero el que la puso ya no está. Fernando Hierro. Más a mi favor, me estás diciendo que es un desastre la organización. Es un desastre la organización. Sí, pero insisto, no tendría por qué salir a Mauri Vergara a decir. No, Mauri no. A ver, la onda es, Gago llega y pone los dos millones de donde saque el dinero y se va. Ok. Porque eso estuvo muy mal de parte de Fernando Hierro, pero así son las cosas. ¿Quién es el director deportivo del Guadalajara? Pues está un Pérez y un Martínez, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Pero quién es? Por eso. Ahí está el problema. Es que ahí está el problema. No sabemos ni quién es el director deportivo de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. ¿Quién los puso a esos dos? Los puso el presidente, el dueño. Yo te doy una cosa. Si hubiera estado a Mauri Vergara. Fue hierro, más bien. No, pero si hubiera estado a Mauri Vergara vivo todavía hoy. Jorge. Agarra y le dice a Jorge Vergara, si le dice a Gago, ay, 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 lárgate ya, hombre. Qué dinero, qué dinero. Lárgate. Si te quieres ir a Boca, vete. Sí.